¿Qué transarraza? Bienvenidos una vez a su canal Luis Garage El día de hoy pues no sé si decirles que voy a seguir trabajando Pero aquí atrás tengo mi Kia Optima 2015 Realmente han sido días, menos de la semana en que este carro pues me llegó Como ya lo pudieron ver en los videos antepasados Pero hoy no vamos a trabajar en él Hoy nada más vamos a hacerle, pues si se puede llamar detalles Por lo que vamos a empezar ahorita, vamos a empezar por las tail eyes Las tenía quemadas, como podemos enseñarles aquí las dos Las dos, pero pues aquí las tengo nuevas, se las voy a poner Y pues vamos a trabajar en limpiarlo, más que nada Está sucio pero de afuera, pero pues eso lo vamos a hacer en otro tiempo Ahorita lo que me voy a enfocar es en limpiarlo de adentro Ahorita se los enseño porque ¿qué creen? El carro ya está listo, el carro está completamente terminado Nomás les, como les digo, nomás les faltan los detalles Nada más limpiarlo y sería todo, el carro está completo Ahorita se los enseño cómo quedó Realmente han sido menos de 7 días Han sido menos de la semana que este carro me llegó Y pues mirenlo, aquí está listo Listo para andar en la calle Completamente seguro Y déjenme se los enseño Pues aquí están las dos luces que ya estaban quemadas Las dos, no sé por qué razón las dos están quemadas Pero aquí tengo unas nuevas ya Ahorita se las voy a poner Pues es algo simple ¿verdad? Ahí están las conexiones, nada más se meten Y pues sería todo ¿verdad? No hay ningún problema No sé por qué Veo yo, pero esta luz se mira un poquito oscura Igual por esta, no sé si porque se quemaron las luces Como podemos ver se mira oscura Realmente la luz no es así, es roja completamente No lo sé Pero pues ahorita se lo voy a cambiar Y aquí afuera tengo los tapetes Tengo unas cositas, está bien sucio como podemos ver Así como está adentro del carro Está también aquí Tenían muchas cosas que ya las saqué poco a poco Pero como les digo, como el carro está casi listo Pues ya nada más voy a tirar cosas Lo que no me sirve Ahorita quiero que se espere un poquito Para que vean como quedó el carro Quedó, no lo van a reconocer del último video que miraron Pero pues déjenme ni hago esto simple Y ahorita se los enseño enfrente Y así de simple fue ponerle las luces No tardé ni un minuto en ponérselo Nada más quitárselo y ponérselo Es algo simple Pero les voy a enseñar el carro Una cosa si les digo, lo tengo sucio Porque literalmente ayer lo acabo de armar Y hoy lo que vengo pues es como les dije Es a limpiarlo Voy a empezar por la parte de enfrente No sé si se acuerdan en el último video Les dije como estaban los asientos Miren, como quedaron Realmente no les voy a mentir No le pagué a nadie Lo hice yo solo Porque yo tengo unas herramientas ahí Que me funcionaron De la manera que yo pensaba que me iban a salir Cuando lo agarré No estaba seguro si lo podía hacer yo Pero lo intenté Y miren el asiento ¿Se acuerdan cuántas manchas tenía? Como estaba lleno de grasa Lleno de tantas cosas Igual por aquí Ya lo tengo todo limpio Todo listo Todo preparado Ya no tiene polvo No tiene nada Está listo Una cosa que he notado Del carro que agarré No sé por qué Pero se mira como si se estuviera derritiendo Esto no son manchas Se mira como si el plástico Se estuviera derritiendo Como podemos ver por aquí Se mira como si el plástico Se estuviera derritiendo O como si le hubieran puesto fuego O algo así La verdad no sé por qué Igual por aquí No sé si sea el material que así es El carro no está tan viejo Como para que estuviera En esas condiciones En estos lados Y lo busqué Y lo busqué en internet Y pues dicen que es un problema común En estos carros Pero pues Nada que le vaya a afectar al carro Ahora Se los enseño en la parte de atrás También acá ya he trabajado un poco Realmente ahorita que vengo a verlo Si se mira un poco manchado Porque aquí era donde más manchas tenía Lo limpie Si claro se limpio Pero no se limpio al 100% Como se debería de haberlo hecho Pero pues eso no es problema Porque a eso vengo hoy Vengo a solucionarlo También lo que si no he hecho para nada Es darle una bequeadita en el piso Como podemos ver Tenemos muchas cosas aquí Y pues Eso se va a solucionar ahorita Sin ningún problema Ahora si Están listos Les voy a enseñar como realmente quedó el carro Después de Les voy a contar los días Después de Cuatro días que agarre el carro Mírenlo Están listos Así es como quedó ¿Quién dijo que este carro venía Con un accidente? ¿Quién dijo que este carro No iba a quedar igual? Como podemos ver Quedó igualito A mí nunca va a ser igual Perdón por Ah Porque ha sido un accidente Pero se trata de que el carro Quede lo más posible Bien que quede Ahí está ¿Se acuerdan del golpe que tenía? Todo lo que tenía Que no No se miraba Pues ahí está Mírenlo Quedó como si nada Como les dije Pues está un poco sucio Pero pues eso no es problema Las luces Todo le funciona Igual por aquí La pintura está bien pintadito Todo Como les vuelvo a repetir Pues nada más está sucio Pero pues Es lo que voy a hacer ahorita Lo voy a limpiar Lo voy a dejar bien limpiecito Por lo que más se pueda ¿Verdad? Porque pues Hay polvo Y se va a volver a ensuciar eso Es algo inevitable Pero pues Estoy contento Porque pues En menos de las semanas Tuve este carro Listo Ya no le falla nada Hay una cosa Nomás que se me olvidaba Que no se se acuerdan Si en el primer video Les dije que Hacía falta el bulk over gas Que cambiarlo Porque estaba tirando aceite Pues lo acabo de ordenar Hoy Mañana temprano me llega Se lo haría Eso Me tomaría Veinte minutos hacerlo En quitarle el viejo Y ponerle nuevo Y ponerlo todo para atrás Eso no es ningún problema Pero pues Quiero que lo miren alrededor El carro está en muy buenas condiciones Como podemos ver No quiero que tomen Un 3D view Se mira muy bien No quiero que tomen Aquí les voy a enseñar unas tomas antes de que lo laven, miren como podemos ver, está bastante sucio, está lleno de polvo, ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a lavar, le va a dar una limpieza bien bonita a todo, todo va a quedar bonito, toda la parrilla como podemos ver está sucia, pero pues ahorita todo se va a cambiar, por eso les quiero dejar unas últimas tomas, como va a estar, como está, como ha estado el jarro de sucio, pero realmente esto no te van a tener que ver, ha servido la subata. Como le queda lo que les decía, para no ver está lleno de aceite, pero pues eso se va a cambiar, lo vamos a arreglar y lo vamos a matar bien bonito, vamos a ver como es que tal queda. Bueno raza, pues me adelanté y los limpie sin ustedes, vamos a hacer una limpiecita y miren, limpie el motor, así es como queda el motor, limpiecito, no tierra, no suciedad, no nada, igual en todo lo limpie. Está todo brillante y pues esto sería todo por el carro, esto sería el final de este carro, como podemos ver, todo quedó perfecto, no le hace falta nada, nada más lo que les digo es el backover gasket, pero yo creo que eso no lo va a grabar porque me va a tardar un poquito, como unos 20 minutos, 15 minutos en cambiarlo, pero pues ahí está, un mejor ángulo del carro. Quedó bien, como me lo esperaba, ya no hay mancha, ya está todo limpio, está listo, este carro está listo para andar en la calle, este carro pues es una muy buena opción porque pues es cuatro cilindros, el motor está pequeño 2.4, este es un carro especial para el trabajo, especial para la escuela, especial para tus obligaciones diarias, es un carro que no le falla nada, aquí lo voy a prender. Ni una luz prendida, no nada, el aire le funciona muy bien, todo le funciona muy bien, estoy contento con esta compra, yo sé que muchos tienen opiniones diferentes, pero pues, pero pues en mi opinión, pues a mí me parece un buen carro, una buena compra, muchos van a decir, no, pues es un carro nuevo, pero tiene muchas millas, sí, tiene bastantes millas, pero estás comprando un carro de subasta, ¿qué esperas? Si tú quieres un carro nuevo, en buenas condiciones, perfectamente, pues para eso están los dealers, para que vayas y compres un carro nuevo, yo lo hago con la intención pues de que la gente sepa que puedes agarrar un buen carro, por un precio bajo, por un precio razonable, creo yo, para mí este carro lo tengo a lo mejor por 2.000 dólares, 2.200 dólares, es 2.015, es un buen carro 2.015, claro, sí trae 134.000 millas, pero, pues, pero pues si tú le das un buen, un buen trato, le das mantenimiento como se debe al carro, le cambias el aceite cada 3.000 millas, le checas todos los fluidos, le cambias de llantas, todo como se debe tratar un carro, pues te va a tardar muy bien, como les vuelvo a repetir, yo estoy muy contento por esta compra, es un carro muy bueno, yo ya tengo, como ustedes saben, yo ya tengo un Kia, que trae el mismo motor, y ese carro me ha durado, tengo 7 años con ese carro, y realmente nunca me ha dado problemas, nunca, sí se le han descompuesto un sensor, cosas sencillitas, pero cosas de motor y de transmisión, el carro ha estado perfectamente, y ese carro casi le llega ya a las 200.000 millas, o, son buenos carros, son buenos motores, son buenas transmisiones, pero, pues, cada quien tiene su opinión, yo les invito a que me dejen su opinión, que piensan de este carro, si fue buena compra o no, ustedes que piensan, todas las opiniones son aceptables, aquí vamos a llegar al final de este video, y también vamos a llegar al final de este proyecto, está completo, ya no le hace falta nada, y pues, este está listo para irse a la calle, para pasar a un nuevo dueño, alguien que lo va a usar, que le va a dar el tiempo, y el uso necesario, como se debe tratar a un carro, porque, pues, yo no me puedo quedar con todos, o sea, si me quedara con todos, pues, tendría muchos carros, y eso no, pues no, no los voy a usar, los voy a tener parados, déjenme les enseño por última vez, miren, como podemos ver, no tiene ninguna luz prendida, ni un warning, nada, aquí trae su pantalla, no es una pantalla grande, pero trae bluetooth, trae cámara de reversa, trae todas las cosas que tú puedas necesitar, claro, no trae GPS, no trae esas cosas, pero, pues, no podemos hacer más, incluso, este trae aquí su tarjeta de cuando lo sacas del dealer, o sea, está cuidado el carro, a pesar de que venían manchas y todo, pero, pues, no, yo creo que este nada más, pues, el dueño anterior traía niños, y, pues, ustedes saben, los niños, pues, les gusta jugar, y siempre traen cosas, y, pues, se ensuciaron un poco, pero, pues, ya, les dimos un poquito, una arregladita, y le dimos un poquito de cariño, y le dimos un poquito de amor al carro, y el carro está en perfectas condiciones, ahorita, ya, por último, les voy a dejar unas tomas de cómo quedó el carro ya completo, y, pues, esto va a ser el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!